y definimos bien la situación, pasó casi un mes, pero bueno, más que nada porque también tendría que vincular yo de estudiantes y bueno, yo después de que empecé a entrenar también quería hacer las cosas prolijas, me han llamado varios y traté de no hablar con nadie, hasta no poder hablar con todos, al principio les pido disculpas, pero bueno, no quería ser de prolijo ni maleducado con nadie. ¿En qué momento de tu carrera te agarraste la vuelta ahí? Bueno, yo lo siento bien, realmente se sentira que no puedo apostar cosas importantes que sirvan realmente para el equipo, no volvería, siento que sigo siendo competitivo, tuve un año de estudiantes donde no jugué lo que jugaba habitualmente en Vélez, pero porque también el año fue distinto, pero bueno, fue casi 30 partidos que dentro de lo que es Argentina es un número normal de competencia dentro de nuestro fútbol. Se van a pasar muchos años de lo que ya has hablado con los clientes, con tus compañeros, ¿notás algo distinto? Digo, desde el lugar donde está Núñez, desde las aspiraciones en Vélez. Una de las cosas que hice también cuando llegué a la ciudad fue recorrer un poco el club, el club, Malvinas, que es donde inicié yo dentro de mi comienzo dentro del fútbol. Sí, no te cambio radicales de cuando me fui. Y bueno, creo que también aparte de Núñez, yo viendo de afuera y de otros equipos son un club respetado, tanto un club como central. Rosario en sí como ciudad dentro del fútbol es una ciudad importante dentro de nuestro país, y un núcleo dentro del fútbol que siempre ha sido interesante para los que miran de afuera la ciudad. Así que, bueno, volver es un desafío muy grande. ¿Tú pudiste hablar con Lucas en estos primeros días? ¿Qué te pide? ¿Qué es lo que quieres vos? No, no hemos hablado tanto. En realidad, a sumar, a competir por un lugar y desde ahí, bueno, trato de ser siempre positivo y útil. Así que, bueno, ojalá pueda hacerlo. Me imagino que, con el correr de la semana, iré, por lo menos yo, captando la idea del entrenador. También me conoceré bajo mi compañero, que si bien con muchos he jugado, con algunos he jugado, el tiempo ha pasado para todos y el momento hoy en el que llevo a Núez es distinto a cuando fui. ¿Qué vas a reforzar un lugar de equipo que ha sufrido en el último tiempo? ¿Es una responsabilidad doble? No, bueno, Núez, para mí es un desafío más allá de la situación previa. Porque me he ido bien del club, siento que la gente tiene un aprecio por mí y, bueno, todo eso hoy lo pongo en un juego en esta vuelta. Así que, ojalá esa apuesta realmente salga como lo he soñado todo el tiempo. Ya llegaron campeones, en la segunda fecha jugaron con Central. Ahora vuelven a jugar en la segunda fecha con Central. Digo, ¿que sea tan rápido el clásico cambian algo o, como decís, siempre es un partido aparte? No, son estadísticas de la inclusión de la fecha en este caso igual que en aquel momento, pero nosotros primero vamos a jugarnos en San Martín y San Juan. Trataremos de hacer todos los partidos con la misma intensidad, tratando de tener un protagonismo y después, obviamente, no podemos ser necios y dejar de lado que Juve Central siempre es un partido aparte para la gente. Pero también me parece que es importante que nosotros, como jugadores, le quitemos el dramatismo y demos un mensaje siempre pacífico para las personas que van a disfrutar, en definitiva, de un partido de fútbol. No deja de ser eso. Sebastián, acá estamos en medio de 179. ¿Cuál es el objetivo? Porque en la preparada, por lo menos por ahora, hay muchos juveniles. ¿Tienes que trabajar mucho o vos, Max y por ahí, Necho, con los referentes, en hablarles, en saber cómo llevarlos? No, bueno, los chicos que hacen su primera pretemporada tienen un entusiasmo normal de ese tipo de situaciones. Después, nosotros, en realidad, nosotros, los jóvenes, en tener ese contacto con ellos. Después hablamos lo necesario, lo que sentimos que en algún momento nosotros a esa edad nos hubiese hecho bien, pero no mucho más. Después, en ese sentido, somos colegas. No hay un rango distinto entre unos y otros. Así que tratamos de convivir. Obviamente que hay diferencias de mucha diferencia de edad en algunos casos, pero... a mí me voy siempre a sacar el caixá, porque no hay un rango distinto. Lo que sube en inferior es un respetudo de los trabajadores. Así que, en ese sentido, el club mantiene una línea. Sebastián, el entrenador, en la última conferencia del año pasado, no estableció objetivos. Supongo que dependerá un poco del plantel con el que va a contar y para eso deberán llegar los refuerzos. Pero, más allá del Clásico, que es un partido aparte, es como que todavía no sabemos por qué jugar a Newell's. Yo, conociendo a Newell's, y también a los chicos que hoy interan, me parece que Newell's hoy tendrá ser protagonista en todos los partidos. Después, el tiempo dirá si lo hicimos bien o no, pero no imagino a Newell's especulando. Creo que trataremos, por lo que viene también usted del entrenamiento, de ser intensos. Y, bueno, que esa intensidad se traduzca en supremacía después en el resultado y en el desarrollo del juego. Pero, no, no imagino, o sea, mi idea también de venir al club es para tratar de ayudar y sumar siempre a que el club tenga protagonismo. Que es simplemente tener un protagonismo. Seba, ¿cómo te sientas de estilo que pregó en la verdad? Digo que cuando vos te fuiste, era otro sistema de juego. Pero, en este, se va a presionar. Sobre todo en tu posición, cuando a Lewell's tiene mucho contacto con la pelota. No, bueno, pero no. En mi caso particular es... ¿Lo has hecho? El hecho de Lewell's Juan Vélez tanto tiempo y, bueno, le siempre invito, hay cosas que son similares, otras que no. Pero no hay ningún punto que sea antagónico, donde sea un cambio radical en lo que venía haciendo y lo que pudo hacer. Por lo que me tocaría hacer. En definitiva, siento que hay muchos puntos en común, mucho más puntos en común. Entre lo que yo he hecho los últimos siete años y lo que puede llegar a pedirme Lucas en este año que comienza. ¿Te imaginas jugando esta temporada con Nacho? ¿Te imaginas que tal vez su equipo está más cerca de él? Bueno, mira, Nacho es, todos saben, tuvo una amistad, lo aprecio muchísimo. Me ha hecho dedicar, no me corresponde hablar por él. Si me preguntás, obviamente, no te haría que se quede. Porque es un mejor para mí, está dentro de los dos o tres mejores que están delante del fútbol argentino. Y, bueno, en ese sentido, siempre sería bueno contar con él. Muy bueno. Pero, llego en un momento donde, te repito, es un estado dedicado. Para mí, hoy, mientras lo voy a entrenar con nosotros, cuento con él como compañero. Después, veremos cómo se desarrolla. Ahora, no estoy tampoco tan metido porque opté por dejarlo con ese tipo de decisiones que decía yo, lo acompañando con otras cosas, con una parte más cotidiana del entrenamiento, de la amistad que tenemos, que, bueno, me parece que sea de una decisión muy personal y no quiero incidir en algo que... Seba, en aquel momento estaba Miguel Medana, el Mau Capria, el amor Rosada, pero eran ustedes un plantel muy joven. En este caso es algo muy parecido. En el medio de edad es prácticamente similar. En este caso es un poco más bajo. Pero eso no es un impedimento para pelear el título. Digo, ustedes van por todo. No sé, me parece que... Te pregunto porque se habla mucho de los chingos. Es un plantel transformado por muchos juveniles. Y en aquel momento también había chicos muy jóvenes. Era tu caso, por ejemplo, tenías veintitantos años, pero había chicos jóvenes. Nacho Poco tenía diecinueve años. Sí, bueno, en realidad yo dudo que haya muchos equipos que arrancan un torneo y que en el fondo no piensen que pueden ser protagonistas. Esa ilusión cuando arranca un torneo, por suerte en el fútbol argentino, la tienen muchos equipos. Sobre todo, mirá los últimos veinte años, siempre ha habido campeones distintos. Y bueno, a partir de esa tendencia todos se ilusionan. Nosotros somos cautos, pero como decía antes, intentaremos ser protagonistas en todas las canchas. Después, obviamente que tendremos partidos que los conseguiremos y otros que no. Ojalá sea la mayor parte del tiempo de manera positiva y logremos imponernos. A partir de ahí, si eso se da, seríamos un equipo, un animador del torneo. Pero de entrada, no vamos por ninguna promesa. Vamos por el primer partido que es San Martín y San Juan. El saque de haber sido el segundo partido, el Clásico, ¿es bueno o es malo? O hubieras preferido a lo mejor quizás que sea más adelante el Clásico. Es un partido que a veces marca, no el futuro de un equipo, pero ganar el Clásico sabemos que es una inyección anímica. Como perderlo también sabemos que no es bueno. Sí, bueno, lo que sea, es un partido que nosotros entendemos puede la situación dentro de Rosario y Cádiz como un Clásico, pero nosotros, previo a eso, solamente podemos pedir tranquilidad, paz, que la gente disfrute del partido. Y después, obviamente, el que gana siempre sale fortalecido, el que pierde se ve debilitado y muchas veces cuesta salir de esa situación. Pero bueno, está para los dos. Estas son dos situaciones que no favorecen ninguno de los dos ni permiten que la situación es exactamente igual para ambos. Y bueno, trataremos siempre de ser positivos y tratar de ser los beneficiados en todo esto. Pero yo como rosarino que he vivido en nuestra ciudad y lo veo de afuera, me encanta la pasión por la que se vive Clásico, por la que se vive Clásico. Pero bueno, estaría que el que deje de que tiene su hecho de violencia que también nos marcan en la ciudad, ya pasa el control a hacer otra cosa. Entonces, ojalá, bueno, sea un Clásico para disfrutar en familia como fue antiguamente. Bueno, en los futbolísticos, cuando se decida, se dice que es un Clásico mejor armado, fundamentalmente que mantiene prácticamente el mismo equipo. Y Ñur se está como rearmando. Fundamentalmente por ahí iba la pregunta. Si era conveniente que tuve una segunda fecha o que si hubiera sido mejor que sea más adelante. Ahí apuntaba. Si, mira, Central tiene una continuidad en su proceso. Y bueno, eso me parece que es bueno. Hecho el torneo pasado por ello. Me parece que es un desafío importante que tiene su cuerpo técnico para mantenernos motivados porque hicieron un gran negocio desde que pasó. Y nosotros, sinceramente, empezamos a amar como todos los equipos. Estamos apostando a estar mejor que el año que pasó. Me parece que hay tiempo para hacerlo. Entonces, si bien parece inmediato porque es segunda fecha, la realidad es que vamos a tener prácticamente dos meses de trabajo hasta ese partido. Así que, el tiempo suficiente para que nos llegan en este momento de verdad de condiciones en el curso.